Hola chicos, es un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a retomar nuestras clases en el curso de Ciencias Sociales. Hemos hablado acerca de lo que es cultura, acerca de lo que es sociedad, y hoy vamos a entrar a un tema bastante interesante, muy bonito, que como guatemaltecos debemos de conocer, y sobre todo sentirnos muy orgullosos de ello. Acá en la pizarra tengo anotado el título de nuestra clase, y dice Diversidad Lingüística y Cultural de Guatemala. Vamos a entrar de lleno hablando acerca de lo que son cada uno de los idiomas que se habla en Guatemala. Déjenme comentarles que Guatemala es un país multietnico, multilingüe y pluricultural, en el cual nos dice que existen diferentes culturas, diferentes lenguas, etnias, de las cuales se conforma nuestro territorio guatemalteco. En Guatemala aproximadamente se hablan 25 lenguas, que están divididas o distribuidas en diferentes departamentos y asimismo municipios, en los cuales algunos tal vez los hemos escuchado mencionar más y otros quizá no, porque conforme el paso del tiempo se van olvidando o ya no se van enseñando estas lenguas, entonces pues ya no lo escuchamos pronunciar en otras personas. Quiero mencionarles que dentro de estos idiomas que se hablan están los más conocidos y entre ellos pues destacan lo que es el idioma K'iche', K'ichi', K'achi'ke', MAM, que es el que normalmente en nuestra región acá de San Marcos hemos escuchado, incluso pues ustedes han llevado un curso de MAM en el cual pues hemos aprendido algunas palabras o la manera en cómo escribir, saludar o presentaciones en MAM. Entonces este es bastante conocido. Está este otro que se llama K'uchi'l. Este creo que ya no se escucha tanto de que las personas lo hablen, pero en algunos lugares todavía. Tenemos también el idioma Garífuna, este especialmente lo habla la cultura Garífuna, como su nombre nos lo indica acá. En Guatemala está distribuido por cuatro culturas, una de ellas es la Garífuna y son ellos quienes hablan este idioma. De igual forma está el idioma Xinka, que como su nombre nos lo indica allá, esta cultura Xinka se destaca por hablar el idioma Xinka. También está lo que son las otras dos culturas y podríamos mencionar que está la cultura Aladina, que son aquellos que hablan el español o el castellano. Entonces nos damos cuenta acá que Guatemala posee diferentes lenguas que con el paso del tiempo quizás se han olvidado, pero en algunos lugares todavía algunas familias pues lo practican y se lo van compartiendo a sus hijos, ¿verdad? De generación en generación. Bueno, quiero mostrarles que en Guatemala tenemos un mapa en el cual nos explica o nos dice qué idioma o qué lenguaje se habla según el departamento. Entonces tenemos acá mapa lingüístico de Guatemala. Ahora, les voy a mostrar el mapa de Guatemala y así mismo, espero que se alcance a ver, y si no, pues yo les voy a enviar una imagen en la cual ustedes van a poder observar mejor. Nos damos cuenta acá que tenemos el mapa de Guatemala y este está dividido conforme los departamentos que componen nuestro país y así mismo, cada departamento nos indica cuál es el idioma que más se habla dentro de él. Acá podemos mencionar, por ejemplo, tenemos lo que es MAM, que es casi el sector, el área donde nosotros nos encontramos. Y por acá también se habla otro idioma que se llama ITSA, castellano y también el KECCHI. Y de igual manera en la parte de acá, ustedes van a poder apreciar mejor este mapa en el contenido que yo les voy a enviar. Entonces nos damos cuenta que Guatemala es multilingüe, así, pues en él existen diferentes lenguajes o lenguas que se hablan en todos los departamentos, por eso dice que aproximadamente hay como 25 lenguas, pues están distribuidos casi según los departamentos que conforman Guatemala. También quiero empezar a platicarles un poquito acerca de las cuatro culturas que componen nuestro país. Hoy les había mencionado la cultura garícuna, la cultura xinca, cultura maya y la cultura ladina. Hoy vamos a centrarnos en lo que es la cultura maya. Muy bien. La cultura maya, como bien ya les había indicado, creo que esta es bastante conocida, o dentro de ella destaca muchas cosas como lo es las tradiciones, su vestuario, el lenguaje. Muy bien, tenemos acá una imagen, ¿sí? Muy bien. Dentro del idioma, pues, obviamente destacaríamos lo que es el mam. Acá va dentro de la cultura maya. En Guatemala nosotros decimos que hablamos el idioma español generalizando sin tocar estas culturas, porque según el artículo 143 de la Constitución Política de la República, establece que el idioma oficial de Guatemala es el español. Pero, como ya conocimos, no solamente significa que en Guatemala se hable español específicamente, sino que hay diferentes lenguas que radican en las culturas que vamos a conocer. Tenemos la cultura maya. Esta se remonta desde hace mucho tiempo, y donde nos habla que ellos tenían diversidad de creencias, de tradiciones, costumbres, incluso gastronomía, pero a lo largo del tiempo, pues, muchas veces esto se va perdiendo, pero es necesario que nosotros recordemos y sepamos, sobre todo que conozcamos acerca de lo que son las culturas. Vamos a ver un poquito acerca de lo que son los trajes típicos y los huipiles. Esto destaca bastante en esta cultura, ya que sus trajes son bastante coloridos, Están hechos de diferentes telas que tienen bordados muy bonitos, con diferentes colores. A la parte de aquí arriba que utilizan las mujeres, se les conoce como huipiles, en los cuales, pues, lleva diferentes hilos o diferentes telas que sirven para poder realizar. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son los trajes típicos que destacan y que, sobre todo, pueden diferenciarse según los departamentos en los cuales estos estén centrados. Algunos, pues, varían con lo que es la parte de arriba. Vamos a colocar la parte de arriba. Algunos, pues, tienen, quizá, la parte de abajo, una falda un poco más floja o un corte más apretado, en el cual, pues, permite que las personas puedan asimismo diferenciar del departamento. Pero los hombres también tienen, eh, tienen trajes típicos, que también va de acuerdo al departamento o es incluso similar a algunos de los que nosotros vemos acá en las mujeres. Cada uno de esos trajes también tienen un significado importante que hace distinción a cada departamento. Acá en San Marcos, específicamente en el municipio de San Pedro, tenemos lo que es el traje típico, donde nos hemos dado cuenta que el corte normalmente es amarillo, ajá, y es bastante pegado, podríamos decir, que va todo enrollado, y luego también lo que es el whipping, que también está conformado de colores amarillos. Ahora, conozcamos un poquito más acerca de lo que son, eh, podríamos decir, sus bailes tradicionales o danzas que se dan dentro de la cultura maia. Tenemos acá, vamos a hacer mención acerca de lo que es la danza, dice acá, del radinal achi, y así mismo el baile del sur. Entonces, estos dos son, podríamos decir que es el mismo o es similar, solo que tiene dos nombres. Esto lo han hecho desde hace mucho tiempo atrás, se viene con esta tradición en la cual, en la cual se realizaba esto para recordar a este personaje. Ya que este personaje era el príncipe K'iche' que se enfrentó cuando sucedió todo esto de la conquista española, y entonces ellos hacían este baile para poder recordar eso. Pero nos cuenta la historia de que lo realizaban a escondidas, era como algo secreto que no podían darse cuenta las demás personas de que ellos lo hacían, porque entonces estaban, estarían metiéndose o no les gustaba recordar esto. Pero ahora, conforme el paso del tiempo, en esta cultura, pues, empezaron a tomarlo ya como algo que podríamos decir que es una tradición, que en algunos departamentos, cuando hay festividades, pues, recuerdan este baile y entonces ya pueden participar diferentes personas. No como antes, que tenían que hacerlo a escondidas de otros para que no tuvieran algún castigo. También, aparte de estos baile que mencionan o relatan historias, también existen aquellos que se utilizan para las fiestas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá una imagen en la cual, pues, se les ve vestidos a ellos con trajes típicos muy bonitos y en los cuales también van, pues, tomados de un listón. Recordemos que cada baile tiene un significado, un significado que, pues, ya sea que cuente una historia o que sea para festejar o en agradecimiento a algo. Recuerden que los mayas tenían diferentes dioses y realizaban diferentes bailes o ritos para poder agradecer a los dioses en los cuales ellos creían. Recuerden que el principal, podríamos decir, que lo que ellos más se basan es en el maíz. El maíz es algo sagrado para los mayas, pues, ellos tenían, ¿sí?, porque tenían un dios del maíz en el cual también creían o creen que el hombre fue creado a base de esto del maíz. Entonces, para ellos es bastante sagrado, aparte de que el maíz, pues, se utiliza para diferentes alimentos que normalmente a diario nosotros utilizamos. Entonces, podemos conocer la diversidad, ¿verdad?, que existe en nuestro país, de las culturas y que cada una de ellas, pues, tiene algo bonito en lo cual nosotros debemos de sentirnos, pues, orgullosos. Más adelante nosotros vamos a seguir conociendo de las otras culturas, pues, es interesante y es importante que nosotros conozcamos de ellas. Entonces, en casa necesito que ustedes peguen una imagen, bueno, creo que quiero que me peguen ejemplos de el vestuario, asimismo de algún baile o de la cultura maya y también algún platillo típico de esta cultura. Entonces, esta ha sido nuestra clase, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.